...en el baño que hay, es que es que creo que todo es muy distracional con el propio Porte, hasta por la biografía, se muertense con si en el baño no se acata, pues también van a bailar en el baño con el propio Porte. Adelante, gracias. Sí, bueno, sí, ¿ok? ¿Acá está este? Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿Acá este? Bueno, sí. Bueno. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, sí. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo abierto, tu cara, tus cabellos, que tantas noches no estás, mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los que llevo, que tu pasión me dio, seremos muy felices, no te dejare nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso, el tiempo de grito, yo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, que después de haber querido, como he querido yo, me parece mentira, encontrarme tan solo como me encuentro. ¿Qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo abierto, yo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo abierto, yo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo abierto, yo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. En un rincón del alma me falta tu presencia, el tiempo abierto, yo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Fuertes aplausos para Laura. Fuertes aplausos para Laura. Voy a hacer un pequeño conversión. A ver si alguno de ustedes trae una pluma que me preste, por favor, una pluma. Fuertes aplausos para Laura. Fuertes aplausos para Laura. Sobreviví a Dios, a tu mentira, a tu trajo, a tu locura, a tu cuarto amor, sobreviví, sobreviví a tu dolor, y hoy ya no duele más, ya no hay de día porque ya no está para seguir viviendo. Hoy me dejo el silencio de tu noche, en otros labios, otras pieles, hoy asesino a la agonía de tu amor, y más no duele. Sobreviví a Dios, a tu infierno, a tu粉, a tu breatas, a tu cuerpo, sobreviví a tu 답anía de tu amor, y hoy ya no duele más, ya no duele más, ya no duele más, ya no duele más. Sobreviví a Dios, a tu amor, y más no duele más, ya no duele más, ya no duele más. de tu mundo sobrevivirme, sobrevivirme de tu alma. Delirme al dolor, que ya no puede ser mal, me arrepentía porque ya no está para seguir viviendo todo. Hoy me llevo el silencio de tu noche, en otros labios patrán a pie, hoy asesino la agonía de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. De mi cada recuerdo arrancaré, y todo lo que vive. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. Mi nombre diviné, de los de tu amor, y más no duele. ¡Fuerte aplauso para Laura! ¡Fuerte aplauso para Laura! ¡Fuerte aplauso para Laura!